Confianza, poder formamos parte de un organismo cósmico y que la madre tierra es ese organismo y que la humanidad son las otras células del cuerpo al cual yo formo parte, entonces ahí nos despojamos de cualquier interés y lo que queremos es simplemente hacer sentir a la gente, vivir, tocar corazones y generar ese campo unificado de conciencia que es lo que siempre se logra en la unificación a través del fuego, a través de las invocaciones, a través de los decretos, a través de los cantos, de toda la música, los tambores, los cuencos, los songs, toda esa energía que se genera, esa danza que se genera, es un instante, es un momento, son unas horas que lo vivimos y queda en nuestro corazón grabado y la invitación es para el domingo 24 de marzo a las 14 horas en el Cerro Pan de Azúcar, te esperamos. ¡Gracias!